Hola, ¿qué tal? Soy Raimón, autor, director del Instituto de Expertos. Y hoy te quiero contar cómo puedes asombrar a tu audiencia utilizando una herramienta muy buena, que es el mapa mental, para incorporarla a tu presentación PowerPoint. Bueno, como tú sabes, el PowerPoint es una buena herramienta, aunque como se ha hecho un uso y un abuso de ella, a veces es muy aburrida. Hay personas que utilizan muchos datos, muchas cifras, muchas estadísticas, diagramas, y eso mata de aburrimiento a la audiencia. Y lo que tienes que hacer es asombrar a tu audiencia, hacer que te recuerden, hacer que tu mensaje sea recordado. Y una forma brillante de hacer que recuerden tu mensaje y de que tú te diferencies de ese pelotón de personas que están utilizando o mal utilizando el PowerPoint, es utilizando el mapa mental. Yo te enseñaré cómo puedes incorporar el mapa mental en tus presentaciones PowerPoint. Bueno, de la herramienta de la que te voy a hablar es este software, que es eMyMap9, luego te lo enseño, eMyMap9, que te permite hacer un brainstorming como este de aquí. Imagínate que tienes varias ideas principales, cada una en un color, y vas en cada una de esas ideas principales, vas llenando estas ideas secundarias, estarían dentro de estos post-it, iríamos sumando ideas secundarias, y básicamente lo que haríamos es crear un brainstorming. Esto es muy fácil de hacer, tanto a solas o con un grupo de personas. También podrías verlo en la modalidad captura de ideas. En la modalidad captura de ideas, pues tú podrías ver que cada idea tiene unas sub-ideas, que estarían aquí, y podrías ver la totalidad. Es una forma muy fácil de manejar ideas dentro de una pantalla, sin demasiadas interrupciones o distracciones. Esa es una forma de utilizar el brainstorming, captura de ideas, otra sería la lluvia de ideas, y desde aquí automáticamente ya el software lo que hará es trasladarlo a un mapa mental. Es decir, todo esto que tú has estado haciendo aquí, con este corcho, con estos post-its, que es una forma muy fácil de trabajar, automáticamente ya el programa te lo convierte en un mapa mental muy vistoso, muy gráfico, muy colorido, muy fácil de recordar, de memorizar y de trabajar con él. Bueno, ya tenemos el mapa mental, hemos hecho un brainstorming, ya tengo unas ideas que trasladar, las he convertido en un mapa mental, y ahora lo que quiero hacer es llevar eso al PowerPoint. Pues lo que tengo que hacer es exportarlo, vamos a exportarlo como una diapositiva animada única, vamos a ver en qué orden lo vamos a hacer. Sí, creo que este orden es un orden correcto, así que vamos a decir OK. Sí, muy bien, pues lo vamos a exportar. Esto lo hace en unos segundos, y lo que tenemos que hacer es exportarlo, por ejemplo, aquí. Ya verás cómo enseguida convierte. Este mapa mental lo voy a convertir en un PowerPoint, pero además en un PowerPoint animado. Vamos a ir a ver dónde está. Vamos a vernos aquí en descargas. Aquí está, ya lo ha trasladado. Vamos a abrirlo con Microsoft PowerPoint. Y ahí lo tenemos. Ahí está el mapa exportado en una diapositiva nada más. Pero vamos a ver que además se puede animar. Esto no queda así, queda fijo. Esto va a tener animación. Obviamente aquí tú podrías poner una serie de otras diapositivas de tu presentación o simplemente coger esta, copiar y pegar y meterla dentro de la presentación PowerPoint que ya estás preparando. Lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, es ver esto. Fíjate lo que va a ver tu audiencia. Lo que va a ver tu audiencia es esto. Va a ver cómo se va abriendo el mapa mental a medida que tú vas explicando a tu audiencia cada una de estas ideas y cada una de estas subideas. Ellos van a verlo así, al ritmo que tú marques, obviamente, a golpe de clic. Puedes ir a tu propio ritmo, ir explicando más lento, más rápido, todas estas ideas principales, que son estas siete ramas de siete colores diferentes, las cuales a su vez tienen subideas que son estas más pequeñitas, que seguro que merecen una explicación cada una, ¿verdad? Bueno, pues aquí tienes el mapa. Bueno, pues aquí tienes el mapa. Bueno, pues aquí tienes el mapa.